Sat Nam, bienvenido, bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal de salud holística Masana Fit. Hoy quiero hablarte sobre las propiedades del astrágalo y cómo tomarlo adecuadamente. ¿Qué es el astrálogo? Pues el astrálogo es una planta que se ha utilizado mucho en la medicina tradicional china durante muchos siglos y se cree que tiene propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antioxidantes. Y ahora te voy a contar las cinco propiedades principales del astrágalo. Uno, refuerza tu sistema inmunológico. Es decir, que el astrágalo puede estimular la producción de células inmunitarias para fortalecer tu sistema inmunológico. Dos, reduce la inflamación. El astrálogo tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en tu cuerpo. Tres, mejora tu salud cardiovascular. Se ha demostrado en diversos estudios que puede reducir los niveles de colesterol, que eso ya no es tan importante, pero sobre todo de triglicéridos en la sangre, lo que puede ayudarte evidentemente a tener una mejor salud cardiovascular. Cuatro, protege tu hígado. Esta planta maravillosa puede proteger el hígado de daños causados por toxinas y sustancias químicas, que hoy en día es muy importante debido a todos los tóxicos y todos los químicos que nos están echando por todas partes. Y cinco, reduce el estrés. Esta planta puede ayudarte a reducir los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés en tu cuerpo. Ya sabes que si tienes el cortisol por las nubes, todo tu sistema hormonal va a estar súper desequilibrado. Y ahora me dirás, ¿y cómo puedo tomar astragal adecuadamente? Bueno, pues lo puedes encontrar en forma de cápsulas, de polvo, de té. La dosis recomendada, pues bueno, depende un poco la forma como lo tomes, pero generalmente se recomienda entre 500 miligramos y un gramo y medio al día. Y es importante tener en cuenta que si estás tomando medicamentos o tienes alguna condición médica, mejor que hables con personas que conozcan de plantas. Así que espero que te haya sido útil este vídeo, que lo compartas y te veo en el siguiente. ¡Chao! ¡Namasté!